El Mes de la Patria Y con todo respeto me da gusto decir que la Roja va a ganar Aunque pierda y me duele el corazón Todos están conscientes que los celestes son los mejores Y para terminar con esto voy a quitarse cuenta que son los mejores Y con saludo a la Alianza Roja sus competidores y profesores A todos se van a la Alianza Roja, ahora vamos a la Alianza Roja Cuando venía abajo saltando a la barra esquina Me encontré con una chiquilla padre en lo que tenía Se le veía un pájaro negro que en mi pluma Se le veía Peche mi gallito padre en lo que decía Y se le veía Es que no nos canta con el tema Porque si no nos dependemos Cuando venía abajo saltando a la barra esquina Me encontré con una chiquilla padre en lo que tenía Se le veía un pájaro negro que en mi pluma Se le veía Le eché mi gallito padre en lo que decía Le eché un picotazo y quedé todita prendía Azul 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 Vigachile va Brinde de mi palanquero por la palanca de mi fe Cuando me llevo a tomar en el amor Se me ve ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!